Don William Rodríguez de Cartago ¿Qué tal el equipo en estas semanas? No deseara uno estar en estas circunstancias El problema que nosotros tenemos es que tenemos apenas dos semanas de trabajo En vista de que un proceso de la Junta Directiva que tenía anteriormente Dejó el equipo abandonado Entonces nosotros por medio de un proyecto que quiere Cartaginés Estamos trabajando para llegar a ser un equipo de alto nivel para la Junta de Cartago Pero ahorita lo que tenemos son dos semanas de trabajo Es muy difícil casi conjuntar un equipo en dos semanas de trabajo Y además de que venimos trabajando en la parte física Que en la parte física en lugar de ganar más bien ahorita estamos perdiendo Por la fisiología del ejercicio Primero uno va bajando hasta que el cuerpo se adapte al entrenamiento Después del mes ya es cuando uno empieza a ver la curva ascendente Pero ahorita estamos haciendo el frente al torneo por la responsabilidad del torneo Y no quedar mal y que no los castiguen Y al momento eso es lo que estamos haciendo Ahí también con una colaboración que Cartaginés nos está dando Estamos tratando de hacer un convenio Igual que en Cartago Cartaginés nos ayudan con nosotros En lo que es fisioterapeutas, médicos, lesiones Ellos nos lo saquen en el estadio Estamos en el proceso de que los partidos nos presten el estadio Y la formación de toda la liga menor Darle una estructura como la tiene ahorita San Luis Profesor, hay un equipo nuevo en Cartago también Que probablemente iba a surgir una pequeña rivalidad Es lógico, es lógico Eso siempre se va a dar Si somos de la misma provincia Siempre va a haber quien quiere estar por encima del otro Entonces es parte de eso Y hay que lidiar con las circunstancias Y esperemos que el día que nos enfrentemos Que podremos sacar la casta Que Cartaginés quiere de este equipo Entonces es parte de eso Lo que vamos trabajando Ahorita es un poco difícil Tenemos muchachas nuevas que apenas vienen Ese es el segundo partido Y hay muchachas que nunca han jugado en primera división Hasta ahora lo están haciendo Entonces todo eso hay que pagar un precio Pero esperemos en Dios Que a medida que pase el tiempo Vayamos ganando tanto en la parte física Como en la parte táctica En la técnica individual Que también buscamos nosotros Profesor, ¿de dónde sacan el talento ustedes Para conjuntar este equipo? ¿Son muchachas de la zona? ¿O hacen visorías o algo? Ahorita eso es lo que queremos hacer Es mostrar las visorías Ahorita como les digo Tuvimos que arrancar con lo que había Y con la ayuda que nos está dando Eugenio en el puerto Que nos está dando unas muchachas de allá Que también nos están aportando Y otra gente inclusive La idea nuestra es entrar en esas visorías Y hacer torneos Para poder ir seleccionando a las muchachas Y traerlas al equipo Pese a los resultados ¿Cuál es la principal virtud del equipo de ustedes? Ver las muchachas Digamos, como en el caso de nuestra portera Que lógicamente Se dio ocho Pero me presentó Muchas cosas buenas Muy importantes Porque ella es el segundo partido Que realiza en primera división Y para nadie es un secreto Tal vez jugar menina A jugar a Zapriza Para muchas de ellas Es una ilusión Pero aún así El escenario De jugar contra Zapriza También Eso cuesta Y en alguna muchacha Se juega Y a ellos están así Como que Eso les hace mucho La falta de costumbre De tener un goce Como de este nivel Zapriza, Zapriza Y la formación que ellos tienen En relación a nosotros Ellos nos llevan Y están con mucha distancia William, para terminar La limitación más grande Que ha enfrentado en este torneo Lógicamente Es la parte económica Que cada uno Tenemos que ver Cómo la costeamos Y sin partucinadores Y muchas cosas Mucha voluntad De mucha gente Que nos está aportando Esto se requiere Mucho dinero Para poder hacer un buen Y a eso A eso es lo que Estamos buscando Y a eso vamos Pero hey Para buscar patrocinadores Tenemos que primero Que convencer Para poderlos atraer Antes no se puede Hacia eso vamos Hacia Buscando Ese nivel Que la gente Y los patrocinadores Quieren Para que podamos Para Fútbol Costa Rica Muchas gracias No, con mucho gusto Estamos perdiendo No, con mucho gusto Gracias.